Veamos De vuelta Son aquellas Pequeñas cosas Que nos dejó Tiempo de gozar En un rincón, en un papel O en un cajón Como un ladrón Te acechan detrás De la puerta Te tientan A su merced Como hojas muertas Que el viento arrasa Se las llamo aquí Que te sonríen Tristecir Nos hacen que Lloremos cuando Nadie nos ve Me haces Sentía la palabra No te hechos No te hechos No te hechas No te hechas Gracias.